bienvenidos a un nuevo episodio de la serie road to the show con el dios de la primera base enrique paulino jr tenemos aquí señores al jr como pueden ver con una barbita un yankee con una barba yo le dije a ustedes que le iba a poner una barba para ver cómo se veía un yankee con barba porque ustedes saben que los yankee no permiten que sus jugadores tengan barba solo un bigote tampoco pueden pues tener los cabellos largos que le tape pues el cuello así que vamos a tener al jr con barba a ver qué tal se ve un yankee en el terreno de juego con barba y bueno espero que le guste este vídeo si le gusta no olviden dejar un fuerte like suscribirse a este canal para más episodios de la serie road to the show y algo importante señores muchos me están diciendo wish salúdame y tengo siglo que no saludo a nadie de verdad tengo mucho que no saludo entonces en este vídeo vamos a hacer una bueno no en este sino para el próximo vídeo una ola de saludos lo que tienen que hacer es mandarme un screenshot a mi instagram wish enrique oficial mostrándome que están suscritos al canal y tienen la campanita activada y ya que ustedes hagan eso para el próximo vídeo a todos lo que me manden una foto mostrando lo que ya les pedí que están suscritos al canal y tienen la campanita activada le voy a mandar un saludo así que ya saben tirar screenshot mandamelo a mi instagram y serán saludado en el próximo vídeo del junior en el próximo episodio y ahora sin más nada que hablar vamos a pasar al terreno de juego donde tendremos al júnior con barba vistiendo el uniforme de los yanquis ya estamos aquí en el terreno de juego del yanquis stadium en el bronx nuestro equipo de los yanquis han estado pues como que flaqueando en los últimos partidos tenemos a récord de 17 y 11 nos vamos a enfrentar a urquidy nuestro lanzador será jordan montgomery y aquí en casa vamos a ver si podemos ganar queremos ganar serie mundial con este equipo de los yanquis y tenemos que meter manos si queremos ganar ese trofeo como ya le mencioné tenemos a jordan montgomery en el pues montículo para hoy 1 y 0 3.10 de efectividad no va mal en cinco apariciones ha salido ahí sin decisiones cuatro veces aquí entra el junior el hombre que hoy lleva barba ahí lo tenemos la barba que usó su padre durante toda su carrera así que lo podemos ver en la pantalla gigante con barbilla a ver qué hacemos versus urquidy ahora recta afuera ahí estamos viendo la barba de urquidy le iba a poner una barba así pero después dije no vamos a ponerle la barba que su padre usó en honor a que su padre quiso ser un yankee y nunca lo fue así que vamos a ver dos bolas 0 strike ahí tenemos otra toma del junior con barba esto es algo que ustedes pues es muy raro si llegan a ver en vida real un yankee con barba porque no es que es imposible es que es una regla que no se puede romper yo he dicho ya que si se batía a veces usaba pues una barbita que casi no se notaba o sea no era muy voluminosa se dice que o sea no tenía mucho cabello era como yo más o menos una sombra y el que era moreno casi no se le notaba o que es moreno así que si encuentro imágenes durante la edición del vídeo le voy a mostrar para que ustedes vean lo que hacía sisi sabatia que era una pequeña sombra de barba que se hacía no una barba que se notara foul el junior batallando aquí el conteo espero que le guste este episodio si le gusta como dice ahí no olviden suscribirse a este canal suscríbanse activen la campanita recuerden que ya los directos se están activando de diamond dynasty hit coca cola del junior con barba el hombre conecta sencillo parece que la barba tiene poder ahí lo tenemos ahí lo tenemos el junior el hombre con un hit coca cola que yo pensé que le iba a llegar el left field pero le bajó no tuvo chance ok nos fuimos si va a ser robada o pero ya habían dos outs le dieron bien a esa bola me huele a honrón se para el rice se detiene el center choca contra la pared del junior viene doblando o el junior y anotamos desde primera ya que salimos a robo una por cero arriba el equipo de los yankee gracias a doblete remorcador de willy canjún el junior salió miren eso yo pensé que era honrón cuando vi que el ray field se detuvo pero no se fue señores así que doblete de canjún recuerden lo que le dije en la intro para el próximo episodio estaré saludando a las personas que me manden una captura de pantalla a mi instagram ruiz enrique oficial mostrando que están suscritos al canal y bueno que tienen la campanita activada vamos a ver cuántos saludos van a hacer le dimos bien por la banda contraria la ola se va se va choca contra la pared downbound y es doble por regla porque la ola salió del terreno doble por regla la barba le dio poder al yankee miren eso tú quiti ahí a un bound y se fue hacia las gradas doblete por regla del junior let's go así que ya saben señores pasen por el instagram a dejar lo que es captura se poncha no siempre canjún va a batear señores así que lo poncha urquídez saliendo del problema y ya let's go una por una sexto episodio el hombre va de 2-2 con sencillo y doblete una anotada jacob no sé cómo se pronuncia ese apellido lanzando adentro el quarter 91 millas por hora tenemos un averaje de por vida de 369 como decía ahí abajo de por vida en siete temporadas el animal de vez el junior ustedes saben que hice directo ayer y le dije que estaré haciendo directo por las noches no todas las noches porque a veces llego muy cansado pero activen la campanita señores porque estaré haciendo directo de esta serie también estaré haciendo directo de diamond dynasty y el júnior a esa bola en dirección hacia el jardín derecho el júnior a lo profundo y no probéanos le gusta ese efecto para cada vez que yo de un honrón con el júnior que ernesto jerez pues diga a lo profundo déjenme su opinión en los comentarios de 3-3 va el júnior en este partido sencillo doble y honrón con barba eh la barba el verdadero poder así que esa barba no crea yo que me la quite tú kitty la mandé a la jaula del juez allá eh la mandamos profundo esa bola así que vamos allá estamos en primera situación a la defensiva parte alta del séptimo de frente bueno para dos el júnior le pasa al señor esto uno devuelve doble play excelente defensa del júnior bien doble play ese júnior como que me despertó el poder brutal del júnior así que excelente vamos allá doble play y déjenme su opinión en los comentarios vamos a buscar un triple señores con un triple tenemos el ciclo tenemos aquí honrón repetición del sexto episodio eso fue un brutal cuadrangular la mandamos a la jaula del juez ahí donde está pues como que diseñada para aron josh bueno faltaron dos filas de asiento pero fue en esa dirección señores f en el chat vamos a ver no y el júnior le dio bien en dirección hacia el left field y no puede hacer nada pensé que estaba del otro lado pero no fue así señores sólo fue un elevado al field así que vamos a ver qué hacemos victoria para los yankees ganamos el partido la victoria número 18 y 11 derrotas así que los yankees se llevan la victoria pudieron ver algo que será raro ver en vida real un yankee con barba aunque aquí tenemos también a bonifacio con barba y el otro con una chivita pero eso es porque ellos no se la quitan aquí porque es el juego que ya lo trajeron ahí vía cambio y eso y el juego no está programado para eso para quitarle la barba a cada persona que llega a los yankees porque no está así el juego así que espero que les haya gustado este episodio el júnior se fue de 4-3 honrón doble y sencillo así que ya saben señores recuerden lo que le dije mándenme un screen show a mi instagram wish enrique oficial mostrando que tienen la campanita activada y están suscritos a mi canal y en el próximo episodio le estaré dejando un saludo y si no le estoy hablando hay un saludo dejaré los screen show que ustedes me manden ahí con su nombre para que ustedes lo vean y todo el mundo pueda ver que ustedes me apoyan así que like suscríbanse y como siempre digo de este lado más vídeo